Bienvenidos a Famosos TV. Se acerca el día del estreno de Supervivientes y ya sabemos las novedades de cómo será su mecánica este año. De momento sabemos que los 16 concursantes ya están rumbo a Honduras junto al equipo. Los concursantes son Antonio Canales, Olga Moreno, Silvia Pantoja, Valeria Marini, Palito Dominguín, Alejandro Albalá, Lola, Tom y Melisa, Gianmarco Onestini, Agustín Bravo, Alesia Rivas, Marta López, Sara Lagen, Carlos Alba y Omar Sánchez. Esta edición trae como novedad que será el público quien decida dónde vivirán sus concursantes favoritos. En la web oficial de Supervivientes hay 16 votaciones abiertas para elegir el destino de cada concursante, convivir en la isla del Pirata Morgan o en el barco encallado. Los elegidos para la isla del Pirata Morgan podrán saltar desde el helicóptero y comenzar su concurso, pero los desafortunados en ir al barco encallado no serán considerados concursantes de pleno derecho. En la primera gala sabremos el nombre de los 8 más votados que comenzarán su aventura en la isla, mientras que los 8 restantes se quedarán en el barco luchando semana tras semana por saltar desde el helicóptero y comenzar su aventura como concursantes oficiales. Todo apunta a que el estreno del concurso será el 8 de abril, presentado los jueves por Jorge Javier en Plató y Lara en Honduras. Los domingos el debate dirigido por Jordi González y Carlos Overa. Los martes, en 4 con el especial Tierra de Nadie. Otra novedad este año es que Sofía Suezcún ha sido fichada por Supervivientes para presentar un nuevo formato del programa en MiTele Plus, llamado Supervivientes una aventura extrema. Un programa diario para los usuarios de MiTele donde Sofía analizará con atención los ejercicios de supervivencia de los concursantes, su desempeño en las labores de pesca, su capacidad para conseguir alimento, mayores cantidades de agua o su destreza para construir un lugar en el que refugiarse de los fenómenos meteorológicos. En la descripción os dejamos el link a la web si queréis dar vuestro voto y elegir a dónde va cada concursante. No olvides suscribirte al canal, recuerda activar las notificaciones para no perderte nada, comenta aquí abajo qué opinas del nuevo formato, dale a me gusta y comparte el vídeo para que más personas se enteren. Nos vemos en el próximo.